Hablar de la unidad 12 de policía del Bolsón, para comentar un poco los hechos policiales del fin de semana. Renmo, buenos días, ¿cómo le va? Buen día Fabián, buen día Fernando, buen día a la audiencia. Así es, bueno, tuvimos un fin de semana, digamos, donde en la madrugada del sábado tuvimos la detención en principio de tres personas, bueno, por distintos motivos, distintas generaciones, digamos, de disturbios en el sector que se denomina de Boliche, acá en calle Dorrego, entre Avenida San Martín y Perito Moreno, en distintos horarios, ¿cierto? En este caso fueron dos masculinos y a última hora ya se procedió también a la demora de una mujer, bueno, los cuales justamente también se encontraban en estado de ebriedad y generando, como mencionaba, disturbios en la vida pública, por lo cual fueron demorados y luego trasladados hasta esta comisaría y quedaron involucrados en una actuación contravencional, ¿cierto? En este sentido, con la intervención de la jueza de paz. Comisario, una chica, adolescente prácticamente, ¿qué pasó en una remisería? Sí, alrededor de las 6.30 del sábado somos alertados justamente por el operador de una remisería ubicada justamente en calle Dorrego, la cual mencionaba que una jovencita en principio, digamos, que ha habido a solicitar un viaje, ¿cierto? De remis, le habría sustraído el teléfono de la remisería. Al percatarse de esta situación, bueno, la demoran a esta chica en el interior de la remisería y, bueno, solicitan la presencia policial. ¿Estaba en estado de ebriedad? Sí, al llegar el personal policial contacta esta situación donde justamente se trata de esta jovencita de 17 años, la cual se encontraba en evidente estado de ebriedad, por lo cual, bueno, en principio dio distinta información respecto de su identidad como así también de números telefónicos de sus progenitores hasta que finalmente, bueno, se pudo entablar una comunicación con quien sería la madre que posteriormente se hizo presente y, bueno, en este marco se le realizó justamente el cachero de seguridad y se constató entre sus prendas que tenía el teléfono justamente de la remisería. Al momento de ser demorada por los propios trabajadores del volante, la joven no entregó el teléfono, me confundí, fue un acto reflejo. Sí, no, conforme los que nos manifestaban los operadores, en ningún momento, digamos, ella pudo entregar, o sea, no entregó el teléfono, como así tampoco se hizo cargo de la situación, digámoslo así, por lo cual llamaron a la policía y al momento de realizarse el cacheo efectivamente tenía el teléfono en su poder, ¿cierto? Así que en este marco se tramita una causa judicial por el hurto en grado de tentativa y donde fue notificada la madre de la menor. ¿Algo más por la destacar en este fin de semana? El domingo tuvimos también, durante la madrugada, en distintos horarios, también se procedió justamente a la demora de dos masculinos, todos mayores de edad, y una mujer también, quienes estaban justamente también generando algún tipo de disturbios en la vida pública y bueno, también en este caso se realiza la contravención correspondiente por los disturbios ocasionados con la intervención de la jueza de paz de esta ciudad. ¿Estas contravenciones generan algún tipo de multa luego para quienes la provocan o quedan simplemente en un hecho judicial? Sí, en principio, digamos, nosotros le damos la intervención correspondiente a la jueza de paz de esta ciudad, que luego, digamos, también cita a estas personas para justamente que hagan su descargo y bueno, dependiendo, digamos, si tienen antecedentes ya en este sentido, pueden generar el cobro de alguna multa, ¿cierto? Por esta inflexión. Los cambios de tema, sábado por la noche, casi madrugada el domingo, hubo un accidente de tránsito, si se lo puede caratular así, en el barrio Usina Norte, allí una vecina denunció que autores ignorados colisionaron a tres vehículos que estaban estacionados sobre la vereda. ¿Se hizo la denuncia de este hecho? Sí, en este sentido, se tomó conocimiento justamente por las redes sociales, pero bueno, en la práctica, digamos, no se radicaron las denuncias correspondientes, formales, digamos, que nos permitan de alguna forma realizar las actuaciones judiciales correspondientes por estos daños, por lo cual no hay una intervención judicial, ¿cierto? En este caso, comisario, un hecho que tuvo mucha repercusión en la rueda, ¿esto si no denuncian, por ejemplo, los seguros, actúan o no actúan? No, generalmente los seguros, lo que solicitan a cada uno, digamos, de los asegurados es la información y, en su caso, también la certificación de la denuncia penal como para poder ellos trabajar en contra del otro vehículo involucrado, pero bueno, muchas veces cuando no tienen esta información, quedan en la nada, ¿cierto? Independientemente de esto, es importante denunciar porque si en algún momento algún vecino da información del auto que ocasionó estos daños, van a tener que venir indefectiblemente a hacer la denuncia. Así es, así es. En este caso, por ahí se recomienda siempre la denuncia correspondiente como para poder tener, por un lado, los datos, de la otra parte involucrada y, finalmente, poder accionar en el seguro, ¿cierto? Estuvieron también trabajando en el evento de lucha mixta que hubo en el barrio Los Hornos, el sábado por la noche, ¿alguna novedad al respecto? No, se trabajó también en este evento que también reunió mucha gente, por lo cual fue convocado el personal policial. Se trabajó en la forma, en la FAF preventiva y no surgieron novedades de interés en este sentido. Muchas gracias. No, por favor.